¿Qué es el manejo de duelo? Uno de los valores de la empresa Camposanto La Piedad es el de responsabilidad social y dentro de este programa se han desarrollado lo que son los talleres de manejo de duelo, aspecto fundamental que consideramos para nuestros clientes y para las personas de la comunidad en donde nuestros camposantos están posicionados que es importante apoyar. El manejo de duelo o proceso de duelo como bien lo conocemos es aquel proceso que nos lleva a aceptar la pérdida de esa persona, aceptar que esa persona hoy no es parte de mi vida físicamente, pero es importante entender que el verdadero proceso de duelo es aquel que me lleva a aceptar que esa persona no está pero que toda la afectividad y el vínculo que yo tengo con esa persona yo nunca lo voy a cambiar. Cuando nosotros perdemos a una persona importante en nuestra vida empezamos a pasar por un proceso complejo en donde se desarrollan un montón de aspectos emocionales, enojo, tristeza, ansiedad, depresión que confunden nuestro ser, que confunden nuestro diario vivir. Aparte que nos enfrentamos a una sociedad que está marcada por una serie de aspectos o una serie de etiquetas que nos marcan cómo debemos de vivir o cómo nos debemos de comportar ante un proceso de duelo que muchas veces es erróneo. Yo cuando pierdo a una persona importante no puedo quererla superar y eso es parte de los miedos que las personas desarrollan cuando han perdido un ser querido porque nos aterra o nos da miedo olvidar a aquella persona que amamos y que hoy no está en mi vida. El verdadero proceso me lleva a mí a aceptar que si bien es cierto esa persona físicamente no está yo la voy a tener siempre en mi corazón, que voy a poder recordar todos los momentos importantes vividos todos aquellos momentos que me construyen, todos aquellos momentos que me hacen recordar que esa persona dejó una huella importante en mi vida y de ahí que el lema de esta empresa es celebremos la vida porque celebramos la vida de aquella persona que dejó un legado importante en mi ser. Cuando yo paso por un proceso de duelo es importante que me enfrente a mis emociones yo no puedo llevar un proceso reprimiendo todo aquello que siento yo no puedo llevar un proceso negándome a mi realidad una realidad que aunque es muy dolorosa yo tengo que enfrentarla con motivación, con actitud recordando que yo también en este proceso soy importante, que yo no puedo anularme y como bien decimos por ahí, que yo no puedo morirme con aquellas personas que ya hoy ya no están. Es importante que llegue mi proceso aceptando esa realidad y no reprimiendo mi sentir quiero llorar, voy a llorar porque necesito sacar ese dolor que solo yo puedo comprender y recuerden que la muerte es una condición natural de la vida que todos vamos hacia la muerte y lo importante es la forma y la actitud que yo tenga ante mi vida. Gracias. 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 Gracias.